El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi madre, y yo lo amaré, y mi madre creceré a él. La palabra del Señor estará en Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió en palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En este pasaje hay hermosas y reveladoras enseñanzas, que como punto principal está referido al título puesto en esta ocasión. Y el orden ubicado en este libro de Mateo viene después del pasaje en que Pedro caminó en el agua, en la que dudó lo que llevó a la amonestación del Señor. Y haciendo un paréntesis, no debemos tener miedo de acercarnos al Señor, al blanco perfecto, y obtener cada vez más los atributos de él, aunque vengan tempestades. Y luego después del pasaje en la que el Señor fue a Genesaret, una tierra muy fértil, donde sanó a muchos enfermos. Y luego posteriormente el pasaje titulado, Lo que contamina al hombre, que está conectado con el pasaje de hoy, en donde se acercaron a él ciertos escribas y fariseos para increparle el por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer el pan, a lo que Jesús les dice en Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 20. Respondiendo él les dijo, Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de Labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, Oíd y entended, No lo que entra en la boca contamina al hombre, Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guídate ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, Explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy fuerte lo que les dijo a los fariseos, ya que honrar al padre y a la madre básicamente es obedecerlos. Pero los fariseos habían interpretado mal y enseñaban que si les dabas cosas materiales o los ayudabas, que no es malo, pero infinitamente inferior, si hacías todo eso y los desobedecías. Porque los consejos de los padres siempre serán para ayudar en el crecimiento de un hijo. Ningún padre querrá lo peor para sus hijos, aun siendo malos, porque no se han limpiado para que el Espíritu muere ahí. Dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, buenas dádivas son regalos, consejos, las que no se ven, valores, porque lo que se ven es perecedero. Pero si tienes el Espíritu Santo y estás bien espiritualmente, todo lo demás, las cosas terrenales, vienen por añadidura. Por eso la obediencia a los padres terrenales es muy importante para la bendición de un hijo. Con mucha razón la obediencia a nuestro Padre Celestial. De hecho, ya decía en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y a su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto se refería a aquel hijo que ya se había castigado, y seguía insistiendo en desobedecer. Si bien fue un mandato para el Israel terrenal, estaba implícita que debía de ser espiritual, que debía de guardarse en el corazón y producir el cambio, la conversión. Pero a los fariseos no les interesaba el cambio interior, sino el exterior. Igual que hoy, hay muchos que han sido llamados, están faltos de entendimiento, se pelean y se fijan más en el vestido exterior que en el vestido interior, lo espiritual. Peor aún, el espíritu les redargulle, pero se dan los desentendidos. Por eso uno de los versículos que leímos anteriormente, los fariseos se ofendieron cuando Jesús los confrontó. Es decir, entendieron que hablaban de ellos. Por eso es necesario entender el contexto donde ocurre esto, y escudriñar la senda antigua, el Antiguo Testamento. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero lean también el contexto donde se da este versículo, no solo este versículo, para que les llegue la revelación, el entendimiento, y les haga sentido el punto principal puesto en el título, como lo fue con esta mujer cananía. Y aquí es donde empieza el mensaje de hoy. Dice Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro significa roca. Viene de la palabra hebrea tesor. Strong H. 68-65. Una ciudad fenicia cuya origen se pierde en la remota antigüedad. Es nombrada en José capítulo 19, versículo 29. Según los datos bíblicos, la fundación de Tiro es posterior a la de Sidón. Aunque la sobrepasó en importancia, de hecho, el rey de esta ciudad, Jirán, envió materiales para la construcción de la casa de David. Dice en 2 Samuel capítulo 5, versículo 11. También Jirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales justificaron la casa de David. Y Sidón significa pescadería, y viene de la palabra hebrea tesidón, nombre de un hijo de Canaán. Ahora bien, cuando Jesús inició su ministerio, empezó asistiendo a las sinagogas. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero cada vez más, Jesús se daba cuenta que los religiosos eran de dura serviz, y menospreciaban su palabra, aún haciendo prodigios y milagros, para ellos, para los judíos. De hecho, dijo de estos lugares lo siguiente, en Mateo capítulo 11, versículo 20. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cieniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Continuamos con nuestro texto base en Mateo capítulo 15, versículo 22. Y he aquí una mujer cananía que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora bien, aunque en el centro de estas ciudades vivían judíos, y lo sabemos porque Jesús dice que tenía que ir primero a la casa de Israel, dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, vino a donde estaba la palabra, pero los que tenían la palabra no la recibieron. Dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Siguiendo con el versículo 15 de nuestro texto base. Habían personas que venían desde el interior de esta región pagana, como esta mujer cananía. Y dice que esta mujer clamaba. Este verbo está en presente continuo. Ella lo estaba haciendo continuamente. Clamaba. Esta palabra clamar es dar voces con aflicción, llorar. No solo es elevar plegarias, es clamar, rasgar el corazón. No es preciso tener un vocabulario armado para pedir al Padre. Se debe pedir clamarlo. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta mujer afligida por sus problemas salió a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Quien va donde desea que lo encuentre. Y es lo que debe hacer todo aquel que quiere llevar una nueva vida. Que está hasteado con la vida que lleva. Debe buscar al Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe. Y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. Ahora, aquí algo interesante. Esta mujer sabía algo de las Escrituras. Porque le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo mismo que gritó el ciego Bartimeo cuando Jesús se dirigía por el camino hacia Jerusalén. Esta mujer de alguna manera sabía que el Salvador del mundo iba a ser un descendiente del Rey David por una profecía de parte de Dios que se le hizo llegar a David a través del profeta Natán. Veamos segunda de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él le hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Así hoy también la mayoría lo conoce como Jesús de Nazaret, aquel que puede hacer milagros y prodigios, aquel que fue crucificado. Pero nadie sabe por qué tuvo que morir por los otros, por qué tuvo que enseñar y dejar discípulos, por qué fue enviado por el Dios Padre. Así también esta mujer, como Bartimeo, no se dejó llevar por las emociones, sino por lo que ella sabía. Le dijo Señor, es decir, le estaba reconociendo que él era el Mesías, el hijo de David. Porque no se le puede decir Señor, amo, si no se desea ser siervo. No hay siervo sin Señor, ni Señor sin siervo. Dice Salmos capítulo 16, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. También Salmos capítulo 86, versículo 4. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y lo otro importante, ¿por qué no dijo, ten misericordia de mi hija? Sino más bien dijo, ten misericordia de mí. Porque de alguna manera ella sabía que lo que le ocurría a su hija era porque ella estaba en sus pecados. Y pedía misericordia, pedía salvación. No hay otra cosa que todo morador de la tierra debe anhelar, reinar con el Señor de señores por toda la eternidad. Dice Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 14. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice Oseas capítulo 5, versículos del 1 al 14. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y monstruo quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré de vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres se sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Además, no es que está así su hija por el castigo, porque ahí vemos en el verso 14 que leímos que no castigará a sus hijas, sino que está así porque Dios se olvidó de vuestros hijos, y no hubo protección. El mal vino porque ellos mismos sacrificaron a sus hijos e hijas. En otras palabras, tus hijos están así porque desechaste la Deidad y tu Dios. Es duro, pero si lo meditamos y lo entendemos, y no nos apartamos de su palabra, será de mucha bendición para lo venidero. Dice Salmos, capítulo 106, versículos del 35 al 39. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Entendamos esto sumamente importante. Sacrificar a los hijos e hijas es enseñarles con los labios y con los hechos el servir a los ídolos, obedecer a los demonios, que no es otra cosa que hacer la voluntad de ellos, del maligno. Dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Seguimos con nuestro texto principal en Mateo, capítulo 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Vean a los discípulos que ni siquiera le dijeron, Señor. Señor, en ese proceso de conversión todavía tenían los corazones contaminados, no tenían misericordia. Es más, estaban ordenando a Jesús con un despídela, pues no toleraban que gritaba detrás de ellos, ya que cuando alguien es inseguro, con falta de convicción y con falta de dominio propio, cualquier cosa que se le diga los hace tambalear. Y el Señor le respondió que debía hacerlo así, como el Padre le había enviado. Por eso dice el versículo que viene en Mateo, capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí se está refiriendo a aquellas ovejas que estaban extraviadas de la casa de Israel. ¿Y a quién se le decía la casa de Israel? Bueno, como consecuencia del pecado de Solomón, Israel, las doce tribus, se dividieron en dos grupos. Las diez tribus del norte, compuesta por Rubén, Simeón, Leví. Esta tribu sacerdotal no recibió un territorio y algunas veces no aparece en la lista. A cambio, la tribu de José aparece como dos tribus separadas. Luego viene Sabulón, Isaacar, Dan, Gad, Acer, Neftalí, José, a menudo puesto en la lista como dos tribus nombradas por sus hijos Efraín y Manasés. Llamada también la casa de Israel y el otro grupo que era la casa de Judá, compuesta por Judá y Benjamín. Y en la que estos dos grupos siempre estuvieron en guerra. Veamos 1 de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Y cuando Robán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino de Robán, hijo de Solomón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje de hoy y con nuestros tiempos? Primero, la casa de Israel y las 10 tribus del norte habían fallado a su compromiso y cometido bruterio detrás de los otros dioses, a las que también viendo eso, Judá fornicó, aunque volvió, pero no como era al principio. El Señor conservó su misericordia con Judá, aunque con castigo. De Judá salió David y nuestro Señor Jesucristo. Dice Salmos, capítulo 89, versículos del 27 al 37. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Así que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, tenía que venir primero para los de la casa de Israel, para los que en algún momento fueron guiados por nuestro Dios, pero se apartaron. Y volviendo de nuestro texto principal, viene esta mujer cananía, pagana, que nada tenía que ver con los hijos de Israel, y le llama hijo de David, y clama. Los discípulos, habiendo ya caminado buen tiempo con el Señor, todavía no tenían un corazón limpio y misericordioso. Es más, piden que la despida. Pero ella fue insistente. Versículo siguiente, Mateo capítulo 15, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Aquí la palabra postrar viene del griego proscuneo, estronje 45-52, que significa reverenciar, suplicar, que viene de un corazón humillado, como cuando el perro lame la mano del amo. El perro siente que le debe todo a él. No sabe cómo expresar su cercanía, le obedece. Si el amo le dice quieto, el perro se inclina y quisiera darle todo. Sus ojos reflejan la humildad. Si el amo le mueve la cabeza, con las manos se desvive. Todo su ser se mueve. Se desespera por complacerlo. Y el Señor, al ver la postrada, le da la siguiente explicación, en Mateo capítulo 15, versículo 26. Respondiendo, él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, le responde con mucha verdad y lógica, y sobre todo con una respuesta simple y entendible. Es como en lo natural. Si estás en tu casa comiendo con tus hijos, no le quitas el pan y le das a la mascota. Tus hijos que se alimenten bien. Y si sobra, podría ser para el perro, u otro tipo de comida. Pero dentro de este versículo simple, también hay una parábola, una comparación con revelaciones profundas. Y vean la respuesta de la mujer en Mateo capítulo 15, versículo 27. Y ella dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer había captado la revelación, había respondido con simpleza, pero con una profunda revelación. Lo que ella le estaba diciendo es, Yo sé que el pan es para los hijos, por eso sé que mi hija está así porque no tuve cuidado de ella. Derramé su sangre con mis pecados. Pero también sé que cuando un perro está esperando debajo de la mesa de sus amos, por la posibilidad de que haya de que caiga una migaja, y que cuando cae no lo piensa para comérselo. Inclusive cuando está en el aire cayendo, lo atrapa y lo come. Ella siendo cananea, ha escuchado la palabra por goteo, en migajas, pero era tanta su necesidad que lo comía cuando caía o escuchaba cuando alguien decía las escrituras. La había guardado en su corazón. Por eso siendo cananea, utilizaba la palabra, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y también sabía que debido a su forma de vivir, su hija estaba como estaba. Pero se humilló y se postró, y lo más importante, entendió revelación de que la palabra era tan poderosa que los demonios sufrirían. De hecho, este mismo pasaje en el libro de Marcos dice, en capítulo 7, versículo 29. Entonces le dijo, Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Hoy en día hay mucha palabra, muchos saben, pero no la practican. Hace 30 años atrás, alguien escuchaba un mensaje simple y lo guardaba en su corazón. Había un temor reverencial de Dios. Probablemente había poca ciencia de las escrituras, Pero las personas la acataban. Hoy hay más ciencia, y debería haberlo, Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Claro que cada vez será menos los que se arrepienten para que la gracia descubra. Cada vez serán menos los que vivan por el Espíritu. Dice Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, Y unos a otros se aborrecerán, Y muchos falsos profetas se levantarán, Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Porque en primera instancia, Era de sacar los demonios de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Que no se habían convertido, no habían atesorado la palabra, Y los demonios habían entrado en muchos de ellos. Dice Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. A estos dos se envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, Y en ciudades samaritanos no entréis, Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, El reino de los siglos se ha acercado, Sanad enfermos, limpiad leprosos, Resucitad muertos, echad fuera demonios, De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, Ni de alforja para el camino, Ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, Informaos quien en ella es digno, Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla, Y así la casa fuere digna, Y vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, Vuestra paz se volverá a vosotros. De cierto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra Que para aquella ciudad. Es decir, todas las bendiciones del versículo 7 Que acabamos de leer Eran en parte para los de la casa de Israel. Pero ella estaba dispuesta a recibir al Señor Y a oír y obedecer su palabra. De hecho dijo Jesús en Juan capítulo 4 versículo 34 Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y que cabe su obra. ¿No decir vosotros aún falta cuatro meses Para que llegue la ciega? He aquí os digo, Alzad vuestros ojos y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario Y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Esta mujer cananea sabía que si ella estaba bien Su hija estaría bien. Estaba intercediendo. La intercesión es colocarse en lugar del otro. Orar por el problema del otro. Quien conoce al intercesor no es la multitud. Quien conoce al intercesor es aquel Que responde la oración del intercesor. Ella perseveró y lo más importante Lo que ella está diciendo es Aprecio esas migajas La comeré Haré la voluntad del Padre Y seré bendecida Amén 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 Gracias por ver el video.